¿Qué es lo que se trata de seis individuos? Se trata de seis individuos y los seis están enterrados boca abajo, en algunos casos superpuestos los cuerpos, hasta cuatro cuerpos superpuestos uno encima de otro, y lo único que hay como fórmula para cerrar el enterramiento o para ocultarlo es que les arrojan piedras encima. Esas características ya nos están hablando de un escenario sumamente extraño y donde parece predominar una violencia, por lo menos simbólica, muy importante. Se aleja completamente de lo que serían los enterramientos, las reglas de enterramiento de las poblaciones aborígenes, pero también se aleja de cualquier otra regla, norma funeraria, de un buen enterramiento, donde hay homenaje o donde hay respeto a la persona fallecida. Comprobamos que se trataba de hombres, todos son hombres, seis individuos son hombres y son jóvenes, eran personas muy jóvenes en el momento de morir. Algunos de estos cuerpos también presentaban evidencias de estar sujetos por correa amarrado, entonces eso todavía carga un poquito más la violencia simbólica con que se depositaron estos cuerpos allí. Una vez acabada la intervención, empezamos lo que se llama la fase de laboratorio, de estudio de laboratorio. Lo que empieza como la posibilidad de que fuera un enterramiento aborígenes, por esa relación de inmediatez con ese lugar, con ese abrigo donde las poblaciones aborígenes residieron, ahora se amplía, se amplía porque en realidad en todo el proceso de excavación no encontramos ni un solo objeto, ni una sola evidencia, un material que nos permita fijar bien el tiempo en que se produjo este hecho. Por lo tanto, debemos considerar que tanto pueden ser aborígenes como posteriores a lo que es la conquista de los siglos XVI, XVII, XVIII. Ejemplos como los de Caleta pone de manifiesto la importancia que tiene la colaboración ciudadana en la adecuada gestión y tutela del patrimonio arqueológico. Tenemos que ser conscientes de que es una responsabilidad conjunta de toda la ciudadanía y de las administraciones públicas hacer cualquier esfuerzo que sea necesario para garantizar la conservación y la protección de estos restos. Cualquier hallazgo arqueológico, por insignificante que pudiera parecer en principio, nos puede aportar mucha información sobre pasados que todavía están por descubrir de la historia de Gran Canaria. Por eso, cualquier persona que se encuentre con un hallazgo de restos arqueológicos, cualquier persona que vea que se está poniendo en peligro algún yacimiento arqueológico, que no duden en ponerse en contacto con el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, porque en la actualidad contamos con herramientas para dar una respuesta rápida y eficaz a situaciones de este tipo.